Y tenemos en una videollamada de invitado al director y al violinista Lucas Furno de la Orquesta Romántica Milonguera. Lucas, bienvenido a Tonison aquí en Medellín. Hacemos comunicación con Buenos Aires y ya se me empieza a salir el acento. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Ay, tenemos más invitados! Por favor. ¿Cómo están? Ahí está Roberto. Hola, ¿cómo están? Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. ¿Y está Jimena también? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Chicos, realmente es un placer tenerlos de invitados en esta noche en Tonison, un programa de nuestro canal regional Telemedellín. Y es un placer tenerlos para que nos cuenten un poquito cómo funciona la Orquesta Romántica Milonguera, cuántos años hace que están juntos. Vemos acá una lista de 12 personas que hacen parte no solamente de los instrumentistas, sino de ustedes dos, Jimena y Roberto, en las partes vocales, sino también seis bailarines que los acompañan. Cuéntenos cómo funciona todo este movimiento de la Orquesta Romántica Milonguera. Bueno, la orquesta, estamos desde el año 2016. En verdad es una orquesta que somos diez integrantes, ocho músicos y dos cantantes. Y los bailarines son siempre invitados, ¿no? Nos gusta invitar a los videoclips a bailarines amigos, gente que conocemos. Y bueno, nada, en Buenos Aires, por suerte, desde hace unos años empezó una movida muy grande de orquestas típicas en los bailes de nuevo. La gente empezó a bailar de nuevo con orquestas típicas, como la edad de oro del tango, en los años 40, 50. Y bueno, nosotros teníamos varios grupos. Uno se llamaba también Orquesta Tanturi. Y se nos ocurrió armar un grupo con nuestra estética de la romántica milonguera, con dos cantantes, con cantante masculino y femenino, y un repertorio más romántico. Y bueno, desde que empezó, por suerte, fue un éxito. Así que muy contento con eso. Lucas, pero, y chicos, Roberto y Jimena, lo que he podido ver en los videos, porque entré a Facebook y enseguida estuve mirándolos, es que tiene otra estética. Es como un nuevo tango contemporáneo, aunque tocan tangos tradicionales, le dan esa visión más joven al tango, y que creo que también acerca a todos esos chicos que creen que el tango era solamente para la gente adulto mayor. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de ustedes, de decir, con esa estética que mencionás, con esos videos que acercan a ese público? ¿Cómo se les ocurrió esta nueva propuesta del tango? Es que nos gustaba mucho, o sea, por empezar, está esa cosa de que tú crees que el tango es viejo, y en verdad cualquier reunión de gente que se junta a tomar algo, y a abrazarse, y a escuchar música, eso es vida. Y mientras tenga algo, tenga vida, no es ni viejo ni nuevo, es lo que te da vida, ¿no? Entonces, buscamos un poco una estética que sea, ni siquiera que es moderna, sino que es una estética que a todo el mundo lo va a sentir dentro de sí. O sea, no queríamos tener una estética antigua, pero bueno, básicamente es eso, buscamos que sea natural, que sea espontáneo. Y eso lo hace joven, pero puede ser joven y puede ser viejo, no importa, lo hace vivo. Entonces, podemos tocar tangos que tienen 100 años, o un tema que tenga 10, y lo importante es que sea vivo, que tenga esa llegada al público. Y por suerte la gente reaccionó muy bien, y tenemos muchísimos fans en todo el mundo, lo cual nos fue sorprendiendo año a año que vemos creciendo. Claro, me encanta, me encanta realmente. Jimena, esas puestas en escena que hacen en los videos son bien divertidas. ¿Cómo afrontan toda esa parte también de la grabación de esos videos para que, como bien dice Lucas, les pueda llegar a mucha gente alrededor del mundo? Sí, así es. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, es muy divertido. Sinceramente, desde que estoy en la orquesta, no hace mucho, desde el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, que formo parte, y así directamente a grabar y a estar en un set, y es súper divertido, la verdad. Y también esto que la orquesta hace como que la gente joven se enganche. Hay un video que es del tango mariposita, que estoy tocando el ukelele. Entonces, es como que la gente del sonido, además de la estética, invita a que gente que no está acostumbrada a escuchar tango, bueno, de repente pare la oreja y se aprenda un tango con ukelele, que está buenísimo. Sí, me parecen ideas maravillosas, porque es lo que le decía anteriormente a Lucas, son distintas ópticas que el público puede tener del tango y que a través de esas fusiones, como con el ukelele o de las puestas en escena, o de cómo se van interpretando cada uno de los videos, pueden llegar a muchísimas más personas. Roberto, sus puestas en escena también me han llamado la atención en los videos, porque son muy cálidas, le llegas al público, también interactuando con los demás chicos de la orquesta y con Jimena. ¿Cómo haces o cómo las pensás, las piensan antes, es más espontáneo, como decía Lucas, cómo afrontan esa parte de ustedes en estos videos? La idea es que sí, obviamente hay como anteriormente toda una charla para hacer el video, qué vamos a hacer, qué no se va a hacer, obviamente, pero después es todo muy espontáneo, es todo muy en el momento también, es como salga del alma de cada uno, y la idea siempre es divertirse, desde lo que hacemos es la diversión y hacerlo auténtico, y eso pasa por todos nosotros, es real lo que estamos haciendo. Entonces queda a la vista después la imagen de cada uno de nosotros, porque somos nosotros realmente lo que se ve en la imagen, o sea, somos así en la vida real también. Entonces es muy divertido hacer los videos y nada, es muy gracioso las horas de grabación, la pasamos muy bien, así que eso es lo que nos lleva a reírnos y reírnos horas con los videos y hacer cosas que nos parecen que son muy muy divertidas, así que bueno, a la gente se le gusta y eso nos llena de orgullo también. Claro, divertidas e innovadoras, porque son las dos cosas. Gracias a ustedes. para todos estos músicos. Mil gracias, Jimena, Luca y Roberto. Muchísimas gracias a ustedes. Claro que estamos invitados al festival que pasó este año y no pudimos viajar, así que bueno, ojalá nos podamos ver el año próximo. Claro que sí, seguramente, por supuesto. Vamos a cruzar los dedos a prender velas para que nos libremos de todo esto. Un beso grande para ustedes. Así es, un beso grande para ustedes y para todo Colombia. Gracias, Colombia. Gracias, chicos.